Hola padre, ¿cómo están? Les quería hacer este video porque me di cuenta que tienen algunos problemas con ver las actividades pasadas. Entonces, si van aquí, esa es la página principal, si van al costado donde dice Blog Archives, no puedo leer, dejen que lo ponga en español. Si van aquí donde dice Archivo de Blog, como ven la semana del 26 al 3 de mayo está abierta. Ven que sale esta flechita que está para abajo, ahora está abierta. Si la aprieta, se cierra. Esta es la semana pasada, del 19 al 26. Si ustedes aprietan la flecha, les va a bajar un menú en donde van a poder ver las actividades. Actividades de lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes que es opcional. Si ustedes aprietan la de lunes, por ejemplo, les va a aparecer todo esto que es lo que hicimos la semana pasada. Ahora, tenemos padres que nos están preguntando si hay que imprimir las páginas. No tienen que imprimirlas si no pueden hacer la mano. Este es un ejemplo aquí, esta foto, de cómo lo pueden hacer. Si van abajo, van a ver ejemplos de estudiantes que pusimos. Lo único con los ejemplos de los estudiantes es que si su hijo sale en una de las fotos, si su hijo o hija sale en una de las fotos, necesitamos que nos aprueben ponerlas en la página. No podemos nada más poner una foto sin aprobación porque obviamente salen ellos en la foto. Entonces, ahí nos pueden, les vamos a escribir un mensaje pediéndole permiso. Si nos dicen que sí, obviamente lo ponemos a la página. Y si no, respetamos lo que ustedes deseen y nos las ponemos. Lo otro es de que pueden ir aquí abajo. Dejen que cierro esto. Si van aquí donde dice etiquetas, dice artes del lenguaje y ciencias sociales. Si ustedes apretan eso, van a poder ver todas las actividades que tienen que ver con lenguaje y ciencias sociales. Lo único que les quiero mostrar es que si ven aquí dice artes del lenguaje, pero no está lo de ciencias sociales. Entonces, tienen que apretar donde dice leer más y ahí se va a expandir y van a poder ver lenguaje y ciencias sociales. El formato se cambia un poco cuando está en español por alguna razón, pero así es como se ve cuando está en inglés. Si lo suben, así se ve. Ahí ya puse el video de esta semana. Pueden ver si quieren ver lo que hicimos en la clase. Así que de nuevo, apretan leer más. Si está en inglés, en la original va a decir read more. Si quieren ver lo de ciencias y matemáticas, vayan a donde dice ciencia y matemática y lo apretan y se expande. De nuevo lo mismo, tienen que apretar leer more. Y lo otro que les quiero mostrar es aquí si van a IT support. ¿Cómo es en español? Aquí arriba dice soporte de TA, TI. Si apretan ahí, les va a salir el cómo navegar el sitio web, o sea, esta página. Los dos videos en inglés y en español. El video de cómo cambiar Class 2 yo al español. Y el video de hoy, que les estoy haciendo ahora, los voy a poner aquí también para que lo puedan ver. O sea, que si quieren ver este video, pueden ir aquí. Soporte de IT y lo pueden encontrar. Y la escuela va a estar proporcionando computadoras uno a uno, que se le dice, para que todos los estudiantes tengan su propia computadora. Así que si ustedes ya recibieron una computadora, porque tenían dos hijos, les dieron una. Ahora pueden ir a la escuela este viernes y les van a dar otra para su otro hijo. Así que cada uno de sus hijos que esté en Vaughn puede tener su propia computadora. Y también van a estar proporcionando, le dicen hotspots de Internet. No sé muy bien cómo va a ser, voy a mandar un mensaje con más información de eso. Así saben a dónde ir. Muy bien, déjenme saber si tienen alguna pregunta o si no saben cómo hacerlo. Y voy a tratar lo mejor que pueda de responderles. Ok, que tengan buen día y nos vemos luego.